Hola, buenas tardes, mi nombre es Vanessa Matos, tengo 45 años, vine a la consulta del doctor Marc Cruz por un aumento mamario, el cual desde el inicio fue muy satisfactorio para mí, la entrevista con el doctor, la interacción con su personal de salud y para los momentos estoy bien satisfecha con los resultados del aumento mamario. Yo venía con una deficiencia en un seno, el cual me tuve que quitar una prótesis y por eso fue la decisión de volverme a operar para no quedar en desbalance con mi cuerpo y estar más satisfecha conmigo misma. Vengan con total confianza, se entrevisten con el doctor Marc Cruz que le genera confianza, decisión y son cambios que tu cuerpo lo va a inaltecer más adelante.